Fíjate aquí que iban entrando, ¿no, Prisina? Esto parece como los Oscars ya casi, van entrando en las furgonetas, lo que pasa es que no van igual de bien, pero bueno, ala, venga, ya está. Ya tenía que hacer Grefg la suya. Claro, y cuidado porque aquí Rubius todavía no lo había visto, pero había una sorpresa en la entrada que ahora os la va a enseñar en el cámara. Señoras y señores, la gente de Épica ha preparado un Winston gigante. ¡Qué bonito! No han querido perderse esta fiesta, está todo el mundo aquí, Suha. ¡Qué locura, qué maravilla! Concentrar en... Ahí teníamos también a Lolo, leyenda del Fortnite con la leyenda del gaming.